El dia de hoy, a casi 10 años de su nacimiento, le damos el adiós definitivo a la saga Injustice, la mejor representacion de juegos de peleas a los personajes de DC Comics y definitivamente una de las mejores sagas de superhéroes en general. Siempre sera recordada. Saludos, soy Kline de Game Oxygen con un nuevo y bastante triste video sobre la saga Injustice. El dia de ayer, Ed Boon, director creativo de NRS, nos confirmo mas allá de toda duda que la serie Injustice habia llegado a su fin, y en caso de ser cierto esto, que es lo que sigue para el futuro de este estudio? Quedate aquí y descubrelo conmigo. Pero antes de entrar directo al tema, el favor de siempre, suscríbete al canal si aun no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada, eso, eso me ayudaria muchísimo. Pues si, el dia de ayer por la noche, Ed Boon publico las terceras sesiones de Preguntenme lo que sea, las cuales para este punto estan volviendo una tradicion, y una tradicion bastante curiosa, no lo crees? Digo, como es que pasamos de ABSOLUTAMENTE CERO comunicacion entre el estudio y los fans, a PREGUNTENME TODO. Si me preguntan a mi, ALGO ha cambiado recientemente en NRS y es algo relacionado con el tipo de cosas de las que PUEDEN hablar y de las que no. Y de nuevo, si me preguntan a mi, este cambio tiene que ver con la relacion entre Warner y NRS, sobretodo despues de la fusion diagonal compra por parte de Discovery. Digo, solo hay que recordar que durante años, Ed Boon busco la forma de comunicarse con nosotros sin romper sus contratos de confidencialidad. ¿Recuerdan las pistas de Boon? Y ahora de repente es, PREGUNTENME TODO. Definitivamente, ALGO CAMBIO. Y es que estas sesiones, aunque muy cortas, ciertamente han sido bastante interesantes. Y es que, aunque Ed aun tiene que evitar revelar que es lo que viene y cuando lo veremos, cada una de estas sesiones nos ha dado nueva informacion. La primera nos aseguro que ALGO se acercaba, la segunda nos confirmo que estan trabajando en mas de una cosa al mismo tiempo, y en esta ocasión, tristemente, la tercera nos confirma de algo que ya no va a venir, en este caso, que la saga Injustice esta muerta, o por lo menos en un MUY largo coma del cual no va a despertar en MUCHO tiempo. Como ya lo dije, Ed es especialista en buscar bucles legales para responder sin responder. Pero claro, hay preguntas que NO puedes evadir por mas que quieras, y en este caso, un usuario de Twitter llamado Clay Rodina, hizo la pregunta correcta, si o no estan trabajando en Injustice 3, a lo que Ed respondio con un GIF, con ESTE GIF. Este GIF que se explica por si solo, y que declaraba muerta la saga Injustice. El asunto es, por que? Como ya lo dije, esta saga no solo ha tenido 2 entregas de videojuegos bastante exitosas, sino que tambien ha creado un ENORME y bastante complejo universo, sobretodo gracias a su increible historia, la cual al ocurrir en un universo paralelo, podia tomarse MUCHAS libertades con respecto a las versiones regulares de los superhéroes de DC Comics. Y no solo eso, ya que tambien estaban los comics, los cuales abarcaban AÑOS de historia antes y despues de los mismos titulos, y los cuales incluian a cientos de personajes de DC Comics, algunos que aparecieron en el juego, asi como otros que definitivamente no. Ademas, si bien no eran tan comercialmente exitosos como la serie MK, los juegos de Injustice vendieron millones de copias en todo el mundo, asi que definitivamente no fueron un fracaso ni mucho menos. Pero entonces, que demonios paso? Hay que recordar que NRS, llevaba desde su misma creacion trabajando en un patron MUY definido, un juego de MK, uno de Injustice, uno de MK, uno de Injustice, asi que el siguiente juego, despues de MK11, tenia que haber sido Injustice 3, pero las cosas cambiaron. 1. El tiempo de apoyo para MK11, el cual debia ser MUCHO mas largo del planeado, fue interrumpido por cosas como la pandemia y por los rumores de venta del estudio. Ademas, el aniversario numero 30 de MK, digamos que se cruzo en el camino, lo que definitivamente obligo al estudio a replantear prioridades y determinar en que se tenian que enfocar despues. Sin embargo, despues, en septiembre del año pasado, una filtracion masiva en la cual estuvo relacionada NVIDIA, parecia indicar que el siguiente titulo del estudio seria MK12, pero tambien confirmaba que una tercera parte de la serie Injustice, en este caso un juego llamado Injustice 3, Gods Will Fall, y nombre coincide con varias declaraciones anteriores, nos confirmaba mas alla de toda duda, que Injustice 3 estaba en camino, que quiza iba a tardar un poco mas de tiempo en llegar, pero que llegaria. Pero el asunto es que despues de todo eso, se anuncio la fusion final de Warner Bros. con Discovery, y si bien hasta la fecha no conocemos TODOS los detalles que hay detras, o COMO es que quedaron organizados, lo que si quedaba claro es que los juegos que utilizaban o pensaban utilizar derechos de personajes Warner, o de propiedades relacionadas con Warner, podrian tener problemas. Apenas lo vimos en el caso Multiversus, cuando Gandalf y otros personajes de Estrellos Anillos tuvieron que ser omitidos o cancelados del juego, pese a que ya estaban practicamente terminados, y eso tambien afectaria algunas propiedades relacionadas con Warner, como Harry Potter, Godzilla y mas. Ahora el asunto es, esto tambien podria afectar a los personajes de DC Comics? Digo, ellos no parecen tener ningun problema para aparecer en Multiversus, cierto? Pero aqui el asunto parece ser TODO lo contrario, que si bien los personajes de DC Comics no tendrian problemas para aparecer, quiza sea la misma de NRS quien ya no tuviera un lugar dentro de Warner, o mas bien, ya no estuviera segura de su lugar dentro de esta compañia. De nuevo, ALGO paso, algo que cambio el comportamiento de Ed Bull, antes, cuando NRS tenia un lugar FIRME dentro de Warner Games, la subsidiaria de Warner donde estaban los studios de videojuegos, Ed tenia que tener MUCHO cuidado con lo que decia o revelaba, pero ahora, nadie sabe donde se ha parado Warner Games con respecto a la compañia, y ni siquiera si NRS sigue siendo parte de ella, lo que explicaria porque ahora se siente con libertad de revelar que viene, y sobretodo, que NO viene. Y es que el asunto es, si tu no sabes donde estas parado, te animarias a volar? Yo, personalmente, y si fueran NRS, no me arriesgaria a desarrollar un juego cuya UNICA base fueran personajes de DC Comics, o sea, personajes que, por ALGUNA decisión financiera loca o por el capricho de algun millonario, despues no pudiera tener acceso a ELLOS, o sea, lo que paso con Gandalf en Multiversus. De hecho, una de las preguntas de ayer, directamente estuvo relacionada con el Crossover The World, y ante la pregunta de si habia alguna posibilidad de ver llegar a los personajes de Mortal Kombat a Multiversus, el respondio, Seria peligroso que yo respondiera eso. Nadie, ni siquiera el mismo Ed Boon, esta seguro de donde esta parado su estudio en relacion a Warner Games y a sus propiedades, por lo cual lo mas sabio seria llevarse las cosas con calma y no invertir recursos que pudieran no dar resultados. Digo, no se ustedes, pero si yo fuera a NRS, DEFINITIVAMENTE no me voy a arriesgar a hacer un Injustice 3, SOLAMENTE para que al final me obliguen a congelarlo o me impidan utilizar a tal o cual personaje. Como lo dije en mis redes sociales, lo que yo haria es aprovechar lo que ya tengo hecho, en este caso anunciaria o liberaria Mortal Kombat Trinity, el juego que se supone ser una version moderna de Mortal Kombat Trilogy, y que reune a TODOS los personajes de los ultimos 3 juegos. Este juego utilizaria el mismo motor grafico de Mortal Kombat 11, y solo enfocaria en agregar a los pocos personajes de Mortal Kombat 9 y 10 que no hubieran aparecido en este juego. De esta manera, el estudio podria salir del paso y tener algo preparado para el 30 aniversario de Mortal Kombat, pero mientras tanto, meterle CON TODO al OTRO proyecto que NRS tendria en el juego, en este caso, una verdadera secuela, o sea, Mortal Kombat 12. El punto es que en este momento, los fanaticos ya estamos desesperados, asi que quiza NRS no quiera utilizar los personajes de DC Comics, o quiza solo no quiera enfocarse en un titulo que al final pudiera o no tener luz verde, asi que por el momento, NO, no hay un lugar para Injustice 3 en el futuro de este estudio. Igual, no hay nada escrito en piedra, lo unico que tenemos perfectamente claro, es que ninguno de los dos siguientes juegos del estudio, va a ser Injustice 3, quiza dentro de varios años, las cosas dentro de Warner, Discovery o como se llame para ese entonces, se calmen y podamos ver el regreso de Injustice. Digo, cosas mas raras han ocurrido en el mundo de los videojuegos, cierto? Por el momento es todo, cualquier otra novedad voy a estar cubriéndola por aquí, y creeme, va a haber mas novedades, de hecho ayer, justo después de terminar con su sesion, pudimos ver a Ed haciendo pruebas de como responder a la mayor cantidad de preguntas a traves de Twitter, o sea que estas sesiones de preguntas y respuestas llegaron para quedarse, asi que que tantas cosas se nos revelaran al final. Por alguna de las respuestas que dio Ed en la ultima sesion, parece ser que no veremos ningun anuncio de un juego nuevo la proxima semana, pero igual, yo mantengo mi palabra como lo dije en mi video anterior, si en lo que queda del año anuncio el nuevo titulo, muestro la cara y reacciono ante el, si, asi de lo que estoy por recibir cualquier tipo de novedad. Pero, en lo que vemos cual es el siguiente juego del estudio, el cual ya sabemos NO va a ser Injustice 3, dime, ¿Eras fanatico de la saga Injustice? ¿Cuál fue tu momento favorito de toda esta serie? Y sobretodo, ¿Cuál fue ESTE personaje de DC Comics que siempre tuviste ganas de ver Injustice las cosas, y que al final, JAMAS llego? Déjame TU respuesta aquí abajo en los comentarios, y recuerda que ademas del Patreon, Youtube activo una nueva forma de apoyar al canal utilizando las SUPER gracias para dejar un SUPER comentario, el cual no solo ayuda mucho al canal, sino que ademas fijara TU comentario, sea cual sea, hasta arriba de los demas mensajes. Dicho eso, si te gusto este video dale like, si en verdad te gusto, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte de nada. Ademas, no dejes unirte a Game Oxygen para que cada dia, esta INCREÍBLE comunidad crezca mas, adiós.